Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y antes de ver qué está haciendo el mercado, vamos con un par de noticias que son relativas a regulación en Estados Unidos. El tema de la regulación en Estados Unidos está bastante candente en los últimos meses. Creo que quieren avanzar rápido en ese campo. Evidentemente las primeras regulaciones no serán las perfectas, pero por lo menos si se tiene algo, un punto de partida desde donde empezar a hacer las cosas bien, pues veremos a ver si finalmente tenemos una regulación clara en Estados Unidos, que es lo que está exigiendo el sector para tomar las decisiones que tengan que tomar. O sea, si es una regulación restrictiva, pues para que tomen las decisiones de irse a otro sitio, o si es una regulación inclusiva, pues para que se empiece a desarrollar ya la industria con unas directrices claras. Así que la primera noticia es referente a las stablecoin. Nos dice que el Congreso de Estados Unidos presentará un nuevo proyecto de ley para las monedas estables. No registrarse como emisor de moneda estable podría resultar en hasta cinco años de prisión y una multa de un millón de dólares. Los emisores de fuera de Estados Unidos tendrían que solicitar el registro para operar en el país. Es decir, si una moneda estable se crea fuera de Estados Unidos y quieren operar en algún exchange de Estados Unidos, tienen que solicitarlo porque si no, no van a poder hacerlo. Un nuevo proyecto de ley que establece un marco para las stablecoin en Estados Unidos se publicó en el repositorio de documentos de la Cámara de Representantes unos días antes de la audiencia sobre el tema el 19 de abril. Es decir, esta semana va a haber una audiencia que se va a hablar sobre las stablecoins en la Cámara de Representantes. El proyecto pone a la Reserva Federal a cargo de los emisores no bancarios de stablecoins como las criptoempresas Titer y Circle, emisoras respectivamente de Titer y USDC. O sea que están bajo la supervisión de la Reserva Federal ahora mismo. O las quieren poner, vamos, con esta ley. Que es muy probable que vaya adelante, evidentemente. Las stablecoins son una clase de criptomonedas que intentan ofrecer a los inversores estabilidad de precios al estar respaldadas por activos específicos o utilizar algoritmos para ajustar su oferta en función de la demanda. Como veremos más adelante en la noticia, aquí las que utilizan algoritmos se van a excluir porque no van a cumplir las condiciones. Ahora veremos cuáles son las condiciones. Las stablecoins se introdujeron en 2014 con el lanzamiento de BitUSD. Según el documento, las instituciones depositarias aseguradas que deseen emitir stablecoin estarían bajo la supervisión de la agencia bancaria federal correspondiente. O sea, los bancos, los bancos porque dice las instituciones depositarias aseguradas que deseen emitir stablecoin estarían bajo la supervisión de la agencia bancaria federal correspondiente. Supongo yo que de cada estado, ¿no? Mientras que las instituciones no bancarias estarían sujetas a la supervisión de la reserva federal. O sea, la reserva federal es la que va a supervisar las empresas cripto que emiten criptomonedas, que es stablecoin, vamos. No registrarse podría acarrear hasta cinco años de prisión y una multa de un millón de dólares. Los emisores de fuera de Estados Unidos tendrían que solicitar el registro para hacer negocios en el país. Entre los factores para la aprobación, o sea, para que te aprueben que puedas emitir una stablecoin en Estados Unidos, o que te aprueben un registro si las has emitido de fuera, tiene que figurar la capacidad del solicitante para mantener reservas que respalden las stablecoin con dólares estadounidenses, o pagarés de la reserva federal, letras del tesoro con vencimiento igual o inferior a 90 días, acuerdos de recompra con vencimiento igual o inferior a siete días respaldados por letras del tesoro con vencimiento igual o inferior a 90 días, así como depósitos de reserva del banco central. Todos estos requisitos ya los cumple, por ejemplo, Titer. Ya hemos hablado recientemente, bueno, recientemente, tampoco hace tanto, igual hace un par de meses o tres, que Titer había ido deshaciendo todo tipo de activos de renta fija, digamos, con vencimiento más a largo plazo o dependiente de empresas y había ido reemplazándolo casi todo por letras del tesoro y liquidez. Prácticamente todo lo que respaldaba Titer son dólares en cuentas bancarias y letras del tesoro de Estados Unidos, con lo cual ya Titer cumple estas condiciones. Dice, además, los emisores deben demostrar experiencia técnica y gobernanza establecida, así como los beneficios de ofrecer inclusión financiera e innovación a través de stablecoins. Todo esto que piden es lo lógico, es lo lógico, porque así se garantiza que las stablecoins no van a fallar. Y aquí no habla de stablecoins algorítmicas, evidentemente, porque las stablecoins algorítmicas no garantizan el respaldo correctamente. Porque lo más fácil para garantizar que tú tienes un dólar digital es que ese dólar exista físicamente. O si no es el dólar, que sea una letra del tesoro que es lo más parecido al dólar, es lo más parecido al dinero líquido. Así que esto me parece bien porque te daría ya, cerraría de un carpetazo la discusión de si la stablecoin X está bien respaldada o no está bien respaldada. Aquí la Reserva Federal sería la que te lo garantizaría porque estaría supervisándolo. Así que no me parece mal en este sentido. En un hilo de Twitter, el CEO de Circle, Jeremy Alive, dijo que existe claramente la necesidad de un apoyo profundo y bipartidista a las leyes que garanticen que los dólares digitales en Internet se emitan, respalden y operen de forma segura. Así que parece ser que el CEO de Circle está de acuerdo en que sea así, que se pongan de acuerdo todos los políticos, porque dice un acuerdo bipartidista, que se pongan de acuerdo todos los políticos, que las leyes garanticen que los dólares digitales en Internet se emitan, respalden y operen de forma segura. Todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere que puedas decir que Twitter está bien respaldado y de forma segura. Evidentemente el CEO de Circle está pensando en los problemas que ha habido con los bancos, que ellos tenían el dinero en los bancos y han estado a punto de tener un problema grave porque un banco ha quebrado. Entonces, si la Reserva Federal está detrás y ya está regulado por la Reserva Federal, estás respaldado y está garantizado que los dólares digitales que estás emitiendo son igual que los dólares físicos y que están igual de respaldados. Eso estaría muy bien para el mercado. Y además eliminas el peligro que tienen otras stablecoins, que se emiten ahí con esos algoritmos que ya sabemos que fracasan, como es el caso de Terra. Asimismo, como parte del borrador de la legislación, se establece una prohibición de dos años para emitir, crear u originar stablecoins que no estén respaldadas por activos reales. O sea, que no se van a poder emitir establecoins algorítmicas, como estamos viendo. También establece que el Departamento del Tesoro realizaría un estudio sobre las stablecoins endógenamente garantizadas. Endógenamente garantizadas se refiere a tokens creados por la propia empresa que luego emite la stablecoin y lo respalda con esos tokens. Esos tokens, pues, no son dólares. Es un token que has creado tú, que el mercado le da un valor, pero que nada, pues como ocurría con lo de Terra, ¿no? Terra-Luna, y que nada te garantiza que esas lunas van a mantener su valor. Ya vimos lo que pasó, ¿no? Pues más o menos se refiere a eso. Que no respaldes las criptomonedas con otra criptomoneda que has creado tú mismo. Tiene que ser, si es una criptomoneda estable y está representando a un dinero fiat, o bien el dólar, o bien el euro, o lo que sea, tiene que estar respaldada por eso, por dólares o por euros, para que sea lo que es una stablecoin. Porque tú no quieres que una stablecoin se mueva. Tú lo que quieres es que represente al dólar, o al euro, o a la moneda estable que sea, ¿no? Según la definición del documento, las monedas estables endógenas se basan únicamente en el valor de otro activo digital creado o mantenido por el mismo organizador para mantener el precio fijo. O sea, el mismo que crea la criptomoneda estable, crea otra moneda y esa la pone como respaldo. Eso es a lo que se refiere como monedas estables endógenas. El borrador permite, además, que el gobierno de los Estados Unidos establezca estándares para la interoperabilidad entre monedas estables. También determina que el Congreso y la Casa Blanca apoyarían un estudio de la Reserva Federal sobre la emisión de un dólar digital. Evidentemente, también nos quieren colar el dólar digital. No va a ser de otra manera. Igual que otros países nos van a colar sus monedas digitales, como el yuan digital, el euro digital, etcétera. Pero, por lo menos, si se abre un espacio para que la gente pueda elegir entre si quiere ese dólar digital o prefiere una establecoin como Tether, que no va a estar tan controlada como me refiero a la privacidad, no va a incidir en la privacidad tanto como podría hacerlo el dólar digital, pues que la gente por lo menos tenga para elegir. Pero que tenga para elegir entre algo que sea seguro. Así que, bueno, esa es la noticia respecto a las establecoin. La otra noticia que se refiere también a regulación y que vamos a comentar es esta. La SEC carga contra las DeFi y criptomonedas pueden esperar regulaciones más estrictas. Bueno, la SEC vuelve a lo suyo. La SEC sí que está dando duro a las criptomonedas. No sé si alguien se lo está ordenando que sean así, pero desde luego se están comportando de una manera, no sé cómo decirla, pero de mala manera, vamos. Como decía el otro día una persona que no me acuerdo quién era, que comentábamos aquí, están regulando de mala fe. No me acuerdo quién era el que lo decía, pero es la verdad. O sea, es así. Van a saco a por las criptomonedas y vamos a leer un poco la noticia para ver por dónde están saliendo ahora. Dice, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos quiere que las DeFi tengan los mismos criterios legales regulatorios que los exchange centralizados. La Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, ha dejado en claro que planea supervisar las finanzas descentralizadas, DeFi. La Comisión anunció el viernes que las normas que rigen los intercambios comerciales en Estados Unidos también se aplican a las finanzas descentralizadas. Esta medida formaliza la afirmación de la SEC realizada en 2022, según lo reportó Cripto Noticias, en que la agencia considera bajo su jurisdicción a todo aquel mercado cuyas actividades se encuentren bajo la etiqueta de descentralizado. Esta acción también puede señalar un mayor escrutinio por parte de la agencia reguladora en esta área de activos digitales. Hasta ahora la SEC se ha enfocado más en las empresas cripto centralizadas, tales como los exchange de Bitcoin. Sin embargo, los préstamos descentralizados, los pool de staking o liquidez e incluso los exchange descentralizados, habían sido servicios fuera de su lupa. Los proyectos de DeFi, que reúnen a múltiples compradores y vendedores para el comercio de activos, incluidos los proyectos estructurados y no empresariales, podrían considerarse intercambios de valores por la SEC. Esto los habilitaría a estos sujetos a cargos civiles si no se registran como intercambios nacionales de valores o corredores de bolsa de Estados Unidos. Ergo, estos servicios podrían empezar a tener limitaciones en territorio estadounidense. Así que, ojo, porque la gente dice, no, yo, bueno, no utilizo exchange centralizados, utilizo exchange descentralizados porque así no tengo que dar cuenta a nadie, no sé qué, pues en Estados Unidos no se va a poder hacer así. Los exchanges centralizados van a ser igual de vigilados por la SEC, o por lo menos esa intención tienen, que los centralizados. Entonces, seguramente, también pedirán datos, tendrás que hacer KIC, etcétera. Que ahora la gente, pues utiliza esos exchange precisamente porque no hay que hacer eso, ¿no? Y sin embargo, pues parece ser que Estados Unidos te va a obligar a cumplir como si fuese un exchange centralizado. Así que, en ese punto, ya veis, prácticamente si hacen eso, pues el exchange que es descentralizado, pues prácticamente sería igual que un exchange centralizado, al final. Pero bueno, sin más, sigo leyendo. Sobre esa visión de regulación, algunas instituciones como Coin Center consideran como anticonstitucional las acciones que la SEC ha ido tomando contra el exchange del ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas. Fijaros, consideran que es anticonstitucional. Fijaros hasta qué punto la SEC está siendo agresiva, que puede estar cometiendo hasta delitos, ¿no? Para intentar atacar a las criptomonedas, ¿no? La medida pretende aclarar la visión de la SEC sobre DeFi y puede implicar que la agencia ya está investigando ciertos proyectos. La SEC no comenta sobre investigaciones en curso y el personal no señaló ningún proyecto en particular, según reportó el portal de blog. En cuanto al debate, hubo división de votos. Los republicanos nombrados para la comisión se opusieron enérgicamente al anuncio. La comisión de cinco miembros aprobó el anuncio por línea partidista por la votación 3 a 2. O sea, los demócratas eran 3 y los republicanos 2 y la votación ha salido 3 a 2 para decir este comunicado, ¿no? Así que, bueno, las cosas tampoco es que estén... O sea, está dividido. Ya veis, 3 a 2. No es que estén de acuerdo todos, pero la SEC sigue beligerante. Lo podemos ver cómo ataca a las criptomonedas y cómo podría estar bordeando la ley en muchos casos intentando hacer ese ataque a las criptomonedas. Bueno, vamos con el mercado ya, después de comentar estas noticias y vemos cómo Bitcoin sigue por encima de los 30.000. 30.296. Importante hoy y mañana. Pues estamos ahí justo en esa línea. La semana empieza. Terminó con una corrección, pequeña corrección en las bolsas. No sabemos si van a corregir un poco más o no. Eso marcará seguramente el movimiento de esta semana. Si se produce esa corrección en las bolsas, es posible que Bitcoin se enganche a esa corrección, pero Bitcoin está muy fuerte y para que eso ocurra, ya hemos dicho estos días, que debería perder la zona de los 29.600, 29.800, porque si no se pierde ese nivel, no bajará. Seguirá subiendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. En principio, el viernes hizo un amaguillo de empezar a corregir, pero luego el cierre fue muy bueno. Cerró otra vez en positivo. Ayer retrocedimos un poquito, pero todavía estamos lejos del soporte ese que estamos hablando de 29.700, 29.800, más o menos esa zona. Y si no perdemos esa zona, pues ya digo, sigue entrando mucho dinero en el mercado en estos niveles, no lo dejan caer y podríamos continuar con el movimiento alcista. No sé hasta dónde, pero podríamos continuar. Y ya hicimos un análisis en el que los retrocesos, los posibles retrocesos, están bastante limitados por el análisis que hicimos. Hicimos un análisis de onda de Elliot y queda claro que hay algunos puntos que será prácticamente imposible que volvamos a visitar, otros que tienen una probabilidad un poquito más baja y otros que, bueno, que tienen una probabilidad quizás del 50% de visitar, que quizás es esa zona de soporte de los 28.868. Pero, ya digo, se ha visto mucha fortaleza en el mercado estos días y salvo acontecimiento inesperado, todo lo que ya, o sea, la recesión y todas esas cosas son esperadas. O sea, si eso sigue así, no pasa nada. O sea, puede haber una corrección pequeña puntual en el corto plazo, pero no pasa nada. Pero si hay algún acontecimiento fuera de lo normal que no se esté barajando ahora, sería el único escenario en el que podría haber un descenso fuerte. Si eso no ocurre, no habrá descensos fuertes, habrá algún movimiento brusco, puntual, bajista que nos lleve otra vez a recuperar de nuevo rápidamente. Así que, atentos, porque seguramente tendremos de las últimas oportunidades de comprar a un precio interesante. Bueno, vamos con las altcoins. Estos últimos días han estado reaccionando. Aquí tenemos One Inch subiendo. Es el cuarto día seguido que sube. Buen comportamiento técnico. Todavía lejos de las resistencias importantes. Pero, bueno, poco a poco se irá acercando a esos 2020, que son la zona importante. A ver, retrocediendo un poquito. Evidentemente, tratándose de una altcoin de finanzas descentralizadas, supongo yo que estarán muy atentos el mercado a lo que se diga estos días. Pero, bueno, ya veis que hoy está retrocediendo un poquito. Cardano, muy buenos días ha tenido estas últimas jornadas. Ha llegado a los 1.500, como decíamos. Ahí se encuentra con una línea de tendencia bajista de largo plazo. Y es un punto importante que, si se supera, nos puede llevar hacia la zona de 1.800-1.900. Cardano se ha quedado muy, muy atrás. Llevábamos muchos meses bajistas, con mal aspecto técnico, incluso peor que otras. Y, sin embargo, últimamente ha cambiado bastante y parece que está empezando a mejorar. Algorand se ha quedado un poquito ahí en la línea de tendencia, intentando romperla. Ayer prácticamente cerró en la línea. Hoy está ahí también, justo en ese nivel. Y si despega de esos niveles, podríamos verla atacar la zona de los 830 e incluso ir hacia la zona de 880. Las altcoins, desde luego, están mejorando bastante en estos últimos días. Atom, un 3% de subida. También lleva una subida bastante interesante en estas últimas 5 jornadas, como veis. Hemos superado resistencias importantes, estas que tenía en la zona de los 4.100. Y parece que continúa con el movimiento alcista. AVAX, un 1,21% arriba y a punto también de romper una resistencia importante en los 6.400. Bueno, ya veníamos avisando que en esta zona se estaban formando los suelos. Solo que algunos lo formaron un poquito más abajo que el suelo anterior y otros se quedaron más o menos a la altura del suelo anterior. En el caso de la moneda de DigJet, ha tenido unos días complicados y ha encontrado suelo otra vez en la zona de 1.400, donde en teoría debería rebotar. BNB también está empezando a mejorar. Fijaros que está a punto de atacar esa línea bajista, lo que le podría llevar hacia la zona de los 0,012. Que es más o menos donde pasa la siguiente resistencia, la siguiente línea bajista. La dominancia de Bitcoin retrocediendo un poco estos días, coincidiendo con la subida de la Saltcoin, evidentemente. Había llegado hacia unos niveles muy altos, cerca del 50%, que es una barbaridad para todo el tiempo que lleva este mercado ya funcionando. Al principio, pues es normal que Bitcoin tuviese una dominancia muy alta porque era la única moneda. Al principio, evidentemente, cuando solo estaba Bitcoin era al 100%. Cuando salió alguna otra moneda como Litecoin, pues evidentemente algo de la dominancia pierdes porque esa moneda nueva que existe te quita un 1%, un 2% o lo que sea. Pero es que han salido ahora mismo 15.000 monedas más. Y aún así, Bitcoin aún acercándose al 50% de dominancia. Lo cual habla de la importancia que sigue teniendo en el mercado y que ninguna otra moneda ha sabido hacerle sombra a Bitcoin. O sea, tener el 50% de un mercado es una barbaridad cuando el mercado ya lleva un montón de años y hay un montón de proyectos que han salido. Así que, bien, estos días está retrocediendo. Eso marca el momento alcista de la Saltcoin, pero sigue estando una dominancia muy interesante para Bitcoin. CHR, muy bien, rebotando ya por fin desde esa zona de los 556 y a punto de atacar la resistencia de los 614. Puede haber una subida muy fuerte si rompe esa resistencia. Chilip también mejorando. También con opciones de atacar la zona de los 474, que solo llegar hasta ese nivel ya sería una subida interesante. Pero es que parece que puede llegar y podría romper ese nivel incluso. DOT, un 0,71% de descenso. Esto se choca contra la línea bajista, pero seguramente en los próximos días, viendo cómo está el resto de mercado, el resto de altcoins, pues podría pegar un salto y romper esa resistencia. Elrond también rompiendo ligeramente esa línea de tendencia bajista con opciones de seguir también subiendo. Ethereum se ha quedado un poquito parada después de la fuerte subida de los últimos días en esa zona cercana a la resistencia de los 0,07. Estos dos últimos días, muy poco movimiento. Bueno, es fin de semana, tampoco podemos esperar mucho más. Y OTA. Le está costando salir de los mínimos, así como otras han salido con bastante fuerza y otra le está costando. Pero en el momento que suba y rompa los 819 seguramente habrá una subida importante. Caba un 1,24% arriba. Está a punto de romper esta zona de los 3.150 y cuando eso suceda seguramente también tendremos un tramo importante al alza. KMD, un 1,39% arriba. Parece que empieza otra vez a reaccionar. Estos tres últimos días han sido mejores. Vamos a ver si poco a poco se acerca a los 1.100. KSM, ayer rompió la línea de tendencia bajista, hoy retrocede y seguramente cuando DOT rompa su propia línea de tendencia bajista, KSM volverá a avanzar y se irá hacia la zona de los 1.400. Link, también atacando la resistencia, ha tocado los niveles de 2.690, incluso un poco por encima. Y es el nivel que tiene que batir si quiere seguir subiendo. Pero bueno, la línea de tendencia bajista del corto plazo está rota y eso es una ya señal positiva, bastante positiva. Matic, le cuesta arrancar. Tiene esa línea de tendencia cerca, pero de momento no la ha roto. Así como otras veíamos que lo estaban rompiendo, esto todavía no lo consigue. Nier, ayer volvió a tener otra subida importante después del arranque que tuvo el día 12. Y poco a poco se va acercando a la línea de tendencia bajista que son los 8.350 más o menos. NEO, buena subida del 8.64%, había estado corrigiendo estas últimas semanas y bueno, había sido de las que se había comportado bien antes de la caída y vuelve a retomar ese buen comportamiento ahora que el mercado empieza a mejorar. Qtun subiendo un 4%, bien, se acerca a los 1.200. Buen comportamiento estos dos últimos días y por fin parece que despierta con el resto del mercado al final. Ya sabéis que los mercados se mueven en tendencia, es decir, cuando suben en general todas, pues todas van para arriba. Bueno, casi todas por lo menos, ¿no? Así que es lo que estamos haciendo ahora, moviéndonos en tendencia. Empiezan a subir las altcoins y suben casi todas las altcoins, ¿no? Sun se ha quedado un poquito más estancada pero también ha tenido estos días unos días de recuperación, aunque de momento no rompe la resistencia clave que serían los 2.340. O 2.000, sí, más o menos esa zona, 2.340, 2.350. Una vez que rompa eso seguramente habrá subidas interesantes. Uniswap un 1,60% arriba, rompió la línea de tendencia bajista y se apoyó en ella y ahora parece que otra vez vuelve a arrancar. Tiene una resistencia muy importante en la zona de 2.220, más o menos, 2.210, 2.220, que es el nivel que tiene que superar para ir como mínimo hacia la zona de 2.500, que es por donde más o menos pasa la línea de tendencia bajista. Waves, veíamos que intentaba arrancar aunque se ha quedado un poquito más atrás todavía que otras, pero también en cuanto supere la zona de los 770 seguramente subirá hacia la zona de los 900, que es bastante. Ripple, repitiendo, de momento no sube mucho y se puede quedar un poquito parada en esta zona durante un tiempo. Ya sabéis que anda en disputas con la SEC y mientras anda en disputas con la SEC pues le va a costar. Orizen, también ha salido desde los mínimos pero no ha roto todavía la resistencia importante, que son los 390 más o menos. ZK ayer rompió los máximos relativos anteriores, hoy está corrigiendo un poquito, pero lo más normal es que siga subiendo hacia 1.500 a pesar de la corrección de hoy. Zilica avanza hacia los 108 de nuevo. Bastante bien también. ZRX un 3,60% de subida alcanza los 1.010, bueno 1.800 ahora mismo, que es la resistencia. Si sobrepasa ese nivel se irá hacia la zona de 1.124, que es el siguiente nivel. Y el comportamiento pues ya veis, es bastante bueno. Y volvemos a Bitcoin que está ahí titubeando. Fin de semana tampoco nos podemos fiar mucho, pero ya digo, todo lo que sea acercarse a esta zona de 29.600, 29.800, nos abriría la puerta a una pequeña corrección. Nos abriría la puerta a una pequeña corrección que sería bueno, sería bueno porque así cogiría un poquito más de fuerza para los siguientes meses que necesitamos que llegue a las resistencias importantes con fuerza para superarlas. En gráfico semanal tenemos una buena semana otra vez, pero ya digo, podríamos tener una semana un poco más correctiva, que se tome un poquito más en calma para atacar la resistencia de los 31.778 con más garantías. Porque desde este nivel pues sí, podría hacerlo. El mercado al final hay veces que nos sorprende y no tiene ni correcciones ni tiene nada, porque esto ha pasado históricamente también en Bitcoin más veces. Cuando arranca el mercado ha habido momentos en los que no ha habido parada, ha seguido subiendo. Pero sería más sano una pequeña caída, pero ya vemos que está difícil. Está difícil y vamos a ver los próximos días a ver qué sucede. Ya digo que si nos acercamos a esa zona de 29.800, 29.600, se abriría la puerta a que con cualquier noticia negativa, si estamos por esta zona, pues se pierda ese soporte y técnicamente se desencadenen unas ventas que nos pueden llevar hasta los 29.100 o incluso 28.800. Pero ya digo que ahora mismo está complicado. Está complicado y lo iremos viendo durante el día de hoy, que a la noche seguramente nos dará una pista, porque si hoy se va un poco hacia abajo, pues nos dará pistas. Y si no se va hacia abajo hoy, pues también nos estará dando pistas de por dónde quiere ir la semana. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.